Antes quiero que hablemos sobre esa decisión del juez Santiago Pedraz de suspender o cautelarmente Telegram en España. La noticia es la siguiente, las grandes televisiones españolas reclaman al juzgado que Telegram está emitiendo sin derechos su propiedad intelectual. ¿Qué hace el juez? Se pone en comunicación con la empresa y le dice, oiga, tiene este requerimiento, ¿qué es lo que tiene que alegar? Telegram da la callada por respuesta, así que el juez vuelve a preguntar, vuelve a encontrar un silencio y el juez decide suspender cautelarmente hasta que le responda. La pregunta es, ¿estamos ante un ejercicio de censura? ¿Se puede censurar Telegram a vida cuenta de que no se puede quizás poner puertas al campo? ¿Nos hemos convertido en uno de los países más restrictivos a la libertad de expresión? ¿O realmente se está protegiendo la propiedad intelectual, en este caso audiovisual, de algunas compañías? Esa es la pregunta que tenemos encima de la mesa, Marc. Yo creo que son cuestiones distintas, es decir, en primera instancia sí que creo que la libertad de expresión en este país cada vez es menor y buena muestra de ello es el logazal de polarización que tenemos y que se veía en algunos de los vídeos que habéis emitido. Y por otro lado estamos hablando de que, por ejemplo, una empresa privada como es Telegram, dentro de un procedimiento judicial de un Estado democrático, pues se ha negado a responder a un juez. Entonces, una suspensión cautelar como mínimo hasta la existencia de esta respuesta, a mí no me parece mal de entrada. Hay quien dice que sería algo así como suspender una provincia porque hay un delincuente dentro de esa provincia. Oiga, detenga al delincuente. Uno es el derecho de expresión, la libertad de expresión, que es nuestra y nos pertenece, pero esta libertad de expresión está discurriendo, no en este entorno de aquí ahora, no en un entorno público, no en otra red, sino que está discurriendo a través de una empresa que es Telegram que está cometiendo un desacato. Y está, es decir, a mí me parece de todas formas que es matar moscas a cañonazos porque evidentemente, o querer ponerle puertas al campo, pero evidentemente es una empresa que tiene que atenerse a la legalidad. No, eso está claro. Eso está claro. ¿Y no lo hace? Es decir, que Telegram ha actuado mal sin responder al juez es evidente. La pregunta es si el juez actúa bien suspendiendo cautelarmente por el hecho de que no haya respuesta. Yo creo que en un procedimiento judicial se pueden adoptar distintas medidas y yo creo que no es proporcional la medida cautelar adoptada por el juez en este caso. Hay otras figuras jurídicas como por ejemplo una denuncia por desobediencia o por obstrucción a la justicia que se podría haber interpuesto a Telegram. No se puede censurar y bloquear, aunque sea cautelarmente, una red social simplemente porque no conteste a los requerimientos. Es decir, yo creo que se ha adoptado una medida que ha traspasado ciertos límites y lo curioso de todo esto es que claro, se lanzan estos mensajes buenistas de los verificadores, de la información y al final lo que hacen es limitar nuestros derechos y nuestras libertades y lo estamos viendo con todo. O sea, la izquierda siempre juega con crear una sensibilidad para justificar su intervención y esto es lo que estamos viendo con la red social de Telegram. Y como digo, yo creo que para adoptar una medida cautelar tampoco sabemos la caución que han presentado las Mediaseta, Tresmedia y Movistar, creo que eran las denunciantes, no sabemos nada del procedimiento. Hay actualmente una falta de información y de transparencia. Pero seis meses de suspensión cautelar es lo que pide el juez. Seis meses, es una barbaridad, es que no ha pasado en ningún país. Sí, bueno, ha pasado en algunos países como China, Pakistán, en fin, que estamos entre los mejorcitos del mundo. Lo cual creo que en términos de marca país no nos viene nada bien. Yo creo que la proporción, pero es que yo no soy leguleyo, a mí la proporcionalidad evidentemente es la cuestión. Ahora que digo que es ponerle puertas al campo porque cualquiera que coja, no sé, los VPN son de conocimiento mayoritario. Es decir, cierras Telegram aquí, en los nodos de aquí, bueno, ¿y qué? Pues no, vamos a un VPN que esté en otro lugar. A mí me parece una medida totalmente desproporcionada. Es como si se cierran las compañías aéreas porque han detectado que tres personas están traficando droga. Exacto, exacto. Lo que hay que hacer es detener a esos tres tíos. Eso es. Lo que hay que hacer es coger a la responsable de Telegram en español. Lo que hay es cogerio porque hay tres ladrones, hombre, pues detenga a esos tres ladrones. Hay que perseguir el delito en concreto, no se puede adoptar una medida tan general y tan perjudicial para el derecho a la información. Bueno, tenemos con nosotros a Gabriel Araujo, perito informático. Gabriel, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Usted comparte el criterio de que es una decisión desproporcionada? Bueno, es una decisión polémica. Lo que pasa que hay que poner también sobre el tablero de juego La cuestión es que del día 28 de julio del 2023, pues tenía ese requerimiento, ¿no? Sobre la mesa Telegram. Y la pregunta es por qué no ha contestado, por lo menos de manera incluso negativa. Puede decirle al juez, oiga, pues no le voy a dar nada. Punto. Pero es que ha dado la callada por respuesta. Y yo creo que, por ese lado, creo que no había más remedio, ¿no? El juez Pedrás no tenía más remedio que actuar conforme a la ley. Yo creo que en ese aspecto podría ser yo aventuro lo que va a pasar. Y es que, en mi opinión, va Telegram mañana o en estos tres días, porque tiene tres días para interponer ese recurso de reforma, impugnar ese auto, acompañar la información, y aunque diga seis meses, porque es lo máximo que puede tener esa decisión temporal, lo cierto es que la puede revocar en cualquier momento. Y estaría realmente el juez en la obligación de, una vez cumplido ese requerimiento de Telegram, en positivo o negativo, puede contestarle que no, pues eso ya, aunque le conteste, no te doy la información, la audiencia nacional tiene que revocar ese bloqueo de Telegram en España. En todo caso, de momento no ha pasado nada. Estamos hablando de ocho millones de usuarios que existen en España de esa red social. De momento la red social sigue operando con normalidad. Sí, perfectamente. Además, también a los usuarios. Nosotros hemos dado en estos días bastantes pistas con respecto a utilizar VPN y demás. O sea, el usuario, más o menos, ni siquiera tiene que ser realmente muy hábil en cuestiones informáticas, porque incluso nosotros, los profesionales de ciberseguridad, lo recomendamos en todas las circunstancias, no en esta particular de Telegram, sino siempre hay que utilizar una VPN que va a esa red privada virtual, que es un servidor intermediario que va a ayudar a anonimizar nuestras conexiones y va a hacer nuestra conexión mucho más segura porque se tuneliza, digamos, se encripta punto a punto esa conexión. Y aunque tengamos nuestra conexión comprometida a través de un ciberataque, el atacante nunca va a poder saber, nunca va a poder ver qué es lo que tenemos. Así que, desde luego, creo que incluso puede ser ventajoso el hecho de que pueda empujar o impeler a la gente a instalarse esas VPN como nosotros estamos realmente aconsejando desde hace muchísimo tiempo. Gabriel, sobre el tema de fondo, las televisiones de lo que se quejan es de que se está emitiendo su producto audiovisual sin haber comprado los derechos y que, por lo tanto, les está perjudicando económicamente. Y eso realmente es verdad. Telegram, a lo mejor, debería de implementar sus mecanismos de control para evitar que haya piratería. Bueno, esta es la otra cara de la moneda. Yo creo que también aquí este duopolio mediático no ha actuado de buena fe. Yo creo que hay intereses espurios aquí, ¿no? En el hecho de que precisamente a través de las redes están viendo ellos mermada su audiencia y, lógicamente, en vez de la gente, en vez de estar dos horas, por ejemplo, en un programa, pues lo que prefieres ver ese resumen a lo mejor en las redes, ¿no? Y eso le está sacando mucha audiencia. Tenemos que recordar que solamente YouTube, por ejemplo, tiene el triple de audiencia que todas las televisiones juntas, ¿no? Esto es realmente un dato muy significativo en cuanto a lo que tiene que ver con las audiencias y por eso yo creo que también es un movimiento de estos imperios mediáticos para intentar socavar por algún lado este chorreo de audiencia que se le va. Yo creo que incluso puede ser muy contraproducente, Luis, porque a partir de ahora ya se está hablando de hacer un boicot, la gente ya está borrando estos canales y realmente hoy, por ejemplo, Atónito veía que ninguna de estas cadenas mencionaba nada sobre el tema de Telegram. Se ve que se han disparado sus alertas. Esas alertas ya han visto que esto puede ser muy contraproducente para sus intereses. Se les puede volver en contra y eso yo creo que sí que se les va a volver en contra a esta acción porque evidentemente el cierre de este canal, aunque lo podemos solventar, como acabo de decir, pues desde luego es una afrenta a nuestra libertad de expresión. Se puede volver en contra en términos reputacionales, te refieres, ¿no? O sea, que se podría interpretar que las grandes televisiones están pidiendo que se censure a los competidores. Exactamente. Bueno, yo en mediodía estaba muy pendiente, por ejemplo, del noticiero de Matías Prat y Mónica Carrillo y no dijeron ni pío sobre este tema, ¿no? Y esto me sorprendió muchísimo que no se dijera porque realmente es trending topic en todas las redes, sobre todo en Twitter, hace tres días sistemáticamente, que es de lo que más se habla del tema de Telegram, incluso teniendo el tema del atentado de Moscú. Y además, ha superado este tema de Telegram, las inquietudes de los tuiteros en nuestro país. Así que es sorprendente que ninguna de las cadenas se haya mencionado. Por tanto, yo creo que se han disparado esas alertas, ¿no?, por lo que se le puede volver en contra esta iniciativa, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas y cuál es la decisión final que tomen tanto Telegram como el propio juez Pedraz. Señor Araujo, gracias. Buenas noches. Encantado. Un abrazo. Hasta pronto. Pues la verdad es que está con el tic-tac, tic-tac, ¿no? A ver qué pasa porque, a lo mejor, si cae la espada de Damocles va a ser tremendo, Marc. ¿Quería comentar una cosa a raíz de lo que ha comentado? Yo creo que lo que realmente trasciende de todo esto y lo realmente grave de esto es precisamente eso, que el duopolio informativo y las administraciones públicas a las que les interesa lanzar un mensaje único, un pensamiento único. No les interesa ni Twitter, no les interesa Telegram, no les interesa cualquier otro tipo de medio de información que se salga de esa línea de pensamiento único. Por eso, además, pues hemos visto el aumento del presupuesto en publicidad institucional en las distintas administraciones porque las televisiones del duopolio informativo está perdiendo esa cuota de poder y esa cuota de audiencia que se está viendo relegada precisamente en favor de Twitter, de Telegram, donde las personas pues ahora se informan a través de estos medios de comunicación. Entonces, yo creo que aquí lo que trasciende es todo eso, esa persecución del pensamiento único y al final estamos hablando de censura y esto es lo realmente grave. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, lo que pasa es que también es cierto que dentro del duopolio y de las empresas, digamos, que han iniciado esta querella contra Telegram, hay empresas privadas. Es decir, no simplemente hay empresas públicas y también dentro de esta cuestión subyace otro debate que es el asunto de cómo democratizar las redes. Porque a mí me podéis llamar clásico, pero yo soy de aquellos que me gustan los periódicos tradicionales, las televisiones tradicionales, porque uno sabe quién dice qué. Y entonces tiene a quién recurrir. Hay ciertas maneras o ciertos mecanismos de defensa por parte del lector, en este caso, que puede escribir a los medios y puede rebatir las opiniones. En la actualidad lo que estamos viendo es que prácticamente los bulos están impregnando absolutamente todo. Antes hablábamos de la corrupción del Partido Socialista y luego andaremos en esta cuestión, pero se sigue un poco lo que venía a decir el asesor principal de Trump en sus días cuando ocupaba la Casa Blanca y es cuando tú estás en un lo de azal trata de expandir la mierda, y disculpadme por la expresión, a todas partes. Entonces, buena parte de estas redes sociales y de estos perfiles anónimos, en cierta medida lo que hacen es distorsionar la información que debe recibir el ciudadano. Que no digo por ello que sea objetiva ni sea cierta la mayoría de los casos y que no incurran, por supuesto, en líneas ideológicas. Bueno, ya no solo las televisiones públicas, sino que las televisiones privadas también reciben financiación pública a través de, por ejemplo, la publicidad institucional. Y a mí esto me parece gravísimo. Vemos como, por ejemplo, en determinados canales a Vox ni los mencionan. Pero sobre lo que planteas, Marc, en realidad uno se fía del emisor que corresponda. Entonces, estas plataformas, ¿qué son? Pues una plaza pública. ¿Y tú a quién escuchas? A quien te dé la gana. ¿Quién es quien te da la gana? ¿Quién te merece credibilidad? Y a quien no te merece credibilidad no lo escuchas. Tú eliges libremente. Una matanza creo que fue en África. No recuerdo en qué país que se organizaron los violentos y demás a través de Facebook. Es decir, pues utilizaron. Entonces, hubo por parte de alguna prensa muy progresista, un señalamiento a Facebook como si fuera, es decir, el arma de los nazis. Entonces, claro, eso hubiese sido lo mismo que procesar al servicio de correos alemán porque mandaba la correspondencia entre Hitler y sus subalternos. Es decir, son medios. Son medios. Es decir, en realidad lo que opera dentro de los medios somos nosotros. Son las mismas entidades. Muchos particulares que igual están con los niks y con los nombres y avatares que no sabes quién están detrás. Pero yo creo que también hay un cierto interés por alarmar al público con respecto a las nuevas tecnologías. Yo creo que hay un interés. Todo tiene contraindicaciones. Todo tiene externalidades negativas. Lo tenía cuando la imprenta se inventó. Pues imagínate lo que decían algunos. Y evidentemente, pues hombre, que todo el mundo pudiera acceder al conocimiento pues fue bueno y también tuvo sus aspectos negativos. Pero yo creo que el problema de fondo está en que el sistema de información tradicional hace mucho tiempo que está obsoleto. Las televisiones están obsoletas. Tienen un público menguante. Las nuevas generaciones no ven la televisión. Ven TikTok, Instagram. La televisión pero consumen producción audiovisual. Exacto. Exacto. Entonces están en otras plataformas que son mucho más dinámicas. De hecho ahora mismo YouTube tiene un problema también. YouTube puede entrar en decadencia porque ahora los vídeos son vídeos cada vez más cortos, clips y en formato vertical y ha pillado a contrapié a YouTube. Entonces algunos creadores están teniendo problemas que les iba muy bien y muy bien en YouTube. Ahora empiezan a tener problemas realmente porque han montado unas estructuras para producir que no pueden soportar. Entonces va a una velocidad de vértigo. Pero bueno, yo creo que hay que tener menos miedo. Hay que ser previsores. Hay que ser justos. Hay que intentar que las personas, no sé, entre nosotros mismos debemos ser más conscientes de que debemos actuar de forma correcta y proteger a los menores en la medida de lo posible y todo este tipo de cosas. Pero yo, a mí, las alarma. Yo he llegado a leer artículos que se han puesto de moda que los nuevos señores medievales, como las tecnológicas, a mí hay cosas que me parecen realmente disparatadas. Señores medievales. El señor medieval que hay en este país y en todos es el Estado que gasta medio millón o 600 mil millones de euros que al lado este señor Elon Musk es un enano. Es un enano porque además el Estado gasta 600 mil hoy y el año que viene otros 600 mil. Y el año que viene 700 mil. Y si Elon Musk, la pifia, se equivoca, tiene un dinero, juega una vez, pierde y se va de la mesa. Entonces, es decir, esto no quiere hacer una defensa de estos señores porque también los critico, pero cuidado con los pánicos morales, cuidado con el miedo. Y luego ellos mismos podían tener sus propios mecanismos internos para controlar la piratería. Porque es verdad que en Telegram la hay. Entonces, hombre, pues la piratería es un robo. Hay muchas personas que han visto que por simplemente publicar un corte de un vídeo de 5 o 10 segundos... A ver, también tienen una demanda. No, no, una advertencia muy seria y la cuenta es suspendida 24 horas y a la siguiente vez te enteras. Es decir, que lo que pasa es que el tráfico de información es enorme. A mí, yo creo que lo ha dicho muy bien el invitado que ha traído el experto. Lo ha dicho muy bien. Yo creo que han actuado de mala fe. Yo creo que estos oligopolios están actuando también de mala fe. Es decir, están escupiendo contra el viento. Y además, el hecho de que no digan que son ellos los que están detrás de que pueda ser cerrado Telegram, evidentemente lo dice todo. Quieren que le caiga el marrón al juez. Eso es posible, pero también creo que tampoco es aceptable que Telegram nos responda a un juez español. No, no, si yo le he dicho al principio que no me parecería. De un Estado democrático le hace un requerimiento, usted responde. Por supuesto que sí. Lo que le parezca oportuno. No alugar por X y Z, o si alugar, o no lo termino de ver, o no le voy a facilitar información porque es confidencial. Lo que sea, pero despreciar a un juez de un Estado donde estás trabajando es inaceptable. Hay medidas menos gravosas a bloquear una red social, claro. Yo no sé, estoy de acuerdo completamente, Luis. No, si habrán medidas alternativas y lugar a dudas y esto se puede discutir y convendría que dejáramos avanzar un poco el procedimiento para ver exactamente pues cuáles son las concreciones del asunto. Pero cuando hablábamos antes de los medios de comunicación que venías a decir que es verdad que hay una actividad frenética y que somos incluso incapaces muchos de nosotros, incluso yo como joven de estar al día de estas cuestiones, también creo que deberíamos abordar la calidad de la información que ahí se vierte. Porque eso es otro de los grandes debates. Es decir, ¿hacia dónde avanzamos? ¿Realmente constituyen una mejora sustantiva determinadas plataformas de clips y eso favorece el debate para los jóvenes? De los clips. Ah, bueno. Para la joven. Me refiero, es que qué tipo de ciudadanos estamos creando. Claro, claro. Para mí esto es muy importante porque el oficio del periodismo y yo no soy sospechoso de ser periodista, pero más allá de que haya quedado totalmente deshonrado, tiene un cierto grado de profesionalidad o debiera tenerlo. Aquí al menos lo tiene. Entonces, claro, que esto quede totalmente suplantado por personas que de manera anónima vierten información a diario cuyo contenido tenemos que estar constantemente desmintiendo o viendo si es meridianamente cierto es como mínimo problemático. El periodismo ciudadano. Ahora, si hay un periodista ciudadano que a ti no te merece crédito, pues no lo escuchas. Así de fácil. Yo creo que tenemos que confiar también en la gente. Tú eliges qué contenido quieres ver, tú eliges... Yo, por ejemplo, hay periodistas hablando de periodistas que a lo mejor en el duopol informativo tampoco están dando una información veraz. Pero hay más que recordar el 11M y lo que hizo la SER. Eso es un medio convencional que no se puede hacer más pulos y más fake news y más fake news. Activismo político en media información. ¿Por qué hay que darle más credibilidad a la SER que a un periodista que trabaja en Twitter o a un tuitero que busca información y que es una persona experta? Y este mismo tema que es el que más preocupa en las redes sociales y a una parte muy importante de la población resulta que ha desaparecido. No existen los grandes medios de comunicación. Claro, no les interesa. También es sospechoso eso, ¿no? No, por supuesto, porque hay intereses detrás de los grandes medios y vamos, precisamente, buena parte de los medios privados de este país, las personas que los teledirigen pues no son tampoco sospechosos de ser grandes izquierdistas. Esto también deberíamos tenerlo en cuenta. Pero mira, yo una cosa, perdona. Solo una cosa más. Sí, dime. Simplemente, en relación con lo que se decía, si no se trata de defender a la SER, a nosotros, en tanto que promotores de izquierda española no nos han invitado nunca ni creo que nos inviten ni nos darán trato de favor. O sea que no, no sois sospechosos de ser un aliado de la SER. Estás al otro lado del mundo, en este sentido, sí, pertenezcamos a la fachosfera bautizados por Idafe en el país. Pero más allá de eso, sí que es verdad que hay una persona detrás, con cara y ojos, a la que tú puedes reclamar que está mintiendo a la sociedad. En este caso, en muchas ocasiones no lo hay. Entonces es el absoluto vacío y conviene preguntarse hacia dónde vamos. Sí lo hay, sí lo hay. Vamos a ver, la Guardia Civil está cansada de identificar un NIC y evidentemente que ha hecho una cosa y le cae el marrón. Pero tienes que emprender un procedimiento. Me refiero a un mucho más sencillo que si ve un artículo de un periodista de un medio que no me agrada, pues ya sé exactamente quién es y no se puede ingresar. Pero yo creo que tú, tú seguro, Eric, igual que la información nos abruma a todos y los clips y tal, eso no, ya no creo que antes se leería a todo el mundo todos los periódicos que se publicaban. No, no, por supuesto. Seguramente no, pero ahora lo tenemos todo mucho más. Pero estoy convencido que tú y las personas que yo conozco, tú también, vemos una cosa e inmediatamente nos tiramos a la piscina. Comparamos. Vemos ahí, hay algo que me ha sido un poco raro, ¿y este quién es? ¿De dónde viene? ¿Quién lo ha compartido? Pero yo creo que con que uno mire las estadísticas, es decir, los titulares que emplean determinados medios de comunicación que funcionan vía clickbait y cuánta gente se lee el artículo y cuánta gente lo comparte sin leérselo, se da cuenta que quizá la libertad de esta elección como de la manera en que se nos presenta pues no es tal. Pero la importancia de la importancia de lo que puede hacer daño a algo realmente es que tú acabes creyéndote algo que no es cierto, acabes compartiéndolo y esa persona a la que lo compartes acabe leyéndolo y creyéndolo. Una de las cuestiones más divertidas de España, más tristes es el índice de atención. Ah, bueno. Es decir, compartimos cosas pero en realidad esas cosas es como que tira una piedra sobre la superficie de un estanque va rebotando. Es decir, no termina de cuajar porque la gente no tiene atención. El índice de recuerdo cada vez más bajo y por eso las elecciones al final decían que se decidían en los últimos 15 días. No, no. En el último día. Lo que pasa en el último día es totalmente clave. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Telegram, si hay respuesta o no y cuál es la decisión que finalmente tome el juez Pedraz.